muchas bendiciones la paz del señor sea con cada uno de ustedes en esta poderosa noche de poder de liberación de transición agradecemos al señor este tiempo poderoso en su presencia y el hecho de estar aquí pienso que es un gran milagro de hecho desde la concepción este hasta todo el proceso de desarrollo en términos biológicos todo consiste en un milagro respirar alimentarse desarrollar nuestra vida cotidiana todo está envuelto en un milagro por el simple hecho de que quien lo envuelve es un dios de milagro y quiero bendecir a cada una de las personas que nos están mirando a través de estos medios las redes muchas bendiciones le habla su hermano evangelista ministro juan c paulino juan carlos paulino y es una bendición quisiera compartir en este poderoso tiempo de milagro y liberación una palabra con cada uno de ustedes que ha sido encubada y depositada en nuestro espíritu yo quisiera compartirla con ustedes y me gustaría gloria hacia el nombre del señor me prestarán toda la atención esta es una palabra de transición y de cambio puede transformar de forma muy abrupta tu vida de una forma muy dramática podría hacerte ver cosas que hasta hoy no has podido ver pueden hacer percibir cosas que hasta el día de hoy no has podido percibir esta es una palabra del señor para este tiempo de crisis si es un tiempo de crisis y nadie está ajeno y para nadie es un secreto el tiempo actual que estamos viviendo es un tiempo desafiante debido a una gran situación en términos de salud sanitario y esto ha provocado como consecuencia una serie de desafíos por eso el tema de este poderoso momento en este día a compartir con ustedes cambios y transiciones y sobre la base de este tema cambios y transiciones quiero incorporar a forma de introducción a manera de introducción un versículo quiero incorporar sobre las bases de este tema un versículo varga la redundancia que se encuentra en el libro de romanos romanos su capítulo 12 romano capítulo 12 versículo 2 allí nos encontramos con un poderosísimo versículo el cual queremos hacer una breve exégesis de él para poder extraer varios principios de vida y es una gran bendición que usted me permita este incorporar y someter ante ustedes estos principios yo sé que te va a impactar yo sé que te va a cambiar la vida porque dios te va a transformar en todas tus estructuras posiblemente a partir de este momento esta palabra te transición esta palabra te desconecte del lugar donde tú ha estado por años y te ponga a vivir nuevos niveles y nuevas dimensiones por eso quiero leerle en el nombre de yeshua jamashia no os conformes a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de dios agradable y perfecta repito no os conformes a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento este sin lugar a duda es uno de los versículo estamos ante un contexto que contiene una inigualable riqueza teológica desde el pensamiento del rabino shaul el apóstol pablo conocido como el hombre que pudo transformar la teología del nuevo testamento estamos hablando de un hombre con mayores escritos un hombre estudioso a los pies de los rabinos más elocuente en israel estamos hablando de un hombre o de un contexto que escribe un hombre lleno de un gran y pleno conocimiento de la palabra del señor el contexto en el que pablo escribe este verso está lleno de significado en su sentido cultural teológico y en el trasfondo en el que se escribe por lo tanto voy a tener que verme en la estrechez y la limitación de poder a dar un amplio detalle de cada uno de los significados pero quisiera tomar la parte sustancial y esencial de este versículo cuando hablamos de cambios y transiciones que es el tema que quiero estar incorporando ante ustedes y someter ante ustedes estamos hablando de dos términos que parecieran este ser iguales pero con significados distintos este es un tiempo de cambio donde dios está removiendo las estructuras este es un tiempo donde dios está transicionando no solamente está cambiando sino que está transicionando cuando hablamos de cambios y transiciones estamos hablando de cambios y estamos hablando de un movimiento abrupto de parte de dios que el provoca para sacarnos del lugar donde hemos estado por años y llevarnos a un nuevo nivel y a una nueva dimensión es sostenido en otras ocasiones este de que los procesos de dios en nuestras vidas nos permiten desarrollarnos de forma innovadora y sostenible en el marco de un perfil celestial quiere decir que aún en las experiencias negativas estamos siendo transformados para un cambio de expectativa y por consiguiente ver la vida desde otra esfera ver la vida desde otra desde otro ángulo el desapego el desapego y el des el hecho de desconectarse de algo que por años hemos estado acostumbrado es sin lugar a duda un proceso muchas veces doloroso doloroso porque implica tener que abandonar viejos hábitos viejos viejas costumbres y manera de vivir pero cuando hablamos de transición no solamente un cambio fíjese que no es solamente dios está interesado en provocar un cambio sino una transición que se puede cambiar de casa se puede cambiar de hogar se puede cambiar de ciudad se puede cambiar de pareja pero una transición es un removimiento en tus estructuras pensantes psicológica que te permite acoplarte a la dimensión a donde dios te está llevando cuando alguien experimenta un cambio simplemente un cambio pudiera que siga con sus mismos hábitos pudiera que siga con su misma manera de pensar con la misma forma de ver la vida con su misma perspectiva entonces dios no solamente está interesado en provocar cambios en nuestra vida sino que también quiere transiciones porque la transición no solamente tiene que ver con cambios sino con la climatización la transición del lugar a donde dios te está enviando entonces cuando tú experimenta esa transición pueda que tú seas fructífero a donde otros no pueden producir tú sobrevives a donde otros mueren tú puedes salir adelante a donde otros han fracasado tú tienes éxito entonces de eso se trata la transición que quiero hablar en este día y de los principios que esta conlleva de dios provocar un removimiento en tus estructuras yo sé que estos son tiempos de transición es doloroso como le decía el proceso muchas veces porque no estamos este preparado mentalmente en las estructuras de la diríamos de la idea o el pensamiento para poder llegar o obtener aquello que no estaba en nuestros planes pero si en los planes de dios entonces eso tiene que ver con cambios y con transiciones las estaciones están sometidas someten el cambio las estaciones van cambiando los tiempos van cambiando la tierra gira unas 1200 millas por horas nosotros no lo podemos percibir lo cierto es que todo en la vida va siendo removido nada es temporalmente o relativamente permanente nada puede perdurar en la tierra todo está sometido a un removimiento porque la importancia del cambio y la transición porque la misma naturaleza en el reino vegetal nos hace entender principios de vida y de sobrevivencia muchas veces el éxito está ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo y sin nunca dejar de intentarlo entonces muchas veces valga la redundancia los fracasos provocan un cambio abrupto en nuestras vidas para que nosotros podamos experimentar la transición hay crisis que van a llegar y que dios la va a permitir hay situaciones que dios va a permitir que lleguen de forma adversa porque a lo mejor te has acostumbrado a un estilo de vida te has acostumbrado a una forma de vivir y dios quiere sacarte de ese contexto sacarte del contexto en el que te encuentras porque por año has estado ahí entonces mientras no te remueves mientras dios no te remueve del lugar estás en un estado de confort y en el conformismo no hay innovación este es el primer principio que quiero establecer sobre las bases de cambio y de transiciones el poder de la innovación me permito citarle un contexto en el libro de jeremías con relación a cambios y transiciones dice jeremías quieto estuvo moad desde su juventud por eso no experimentó un nuevo cambio es decir no experimentó en él un nuevo olor ni una nueva fermentación porque está comparando a moad con una vasija el cual dice que su contenido no fue removido de vasija en vasija eso hacía entender o significaba de que al no ser movido básicamente en asuntos de alfarería por ejemplo cuando se almacenaba un vino el odre necesitaba ser removido para poder llegar a la sustancia y a la esencia de su ser si no era removido de vasija en vasija era imposible poder llegar a su sentido y a su sustancia original entonces cuando permanecía allí el odre y no era removido entonces no experimentaba proceso de fermentación y por consiguiente no había un nuevo olor ni tampoco existía un nuevo sabor entonces eso en eso consiste la vida en que hay mucha gente que al resistirse al cambio y a la transición han permanecido con un mismo olor un mismo sabor un mismo nivel de unción una misma estructura entonces Dios está interesado en transicionarte a niveles de gloria superiores ya basta de que estés cobrando el mismo sueldo ya basta de que estés viviendo de la misma situación miseriosa que por años has vivido ya basta de que estés en la misma incertidumbre financiera y económica yo te vine a hablar en este día que Dios está provocando situaciones para removerte de la vasija donde tú has estado por años ese no, esto es tu sentido original Dios no te creó para que permaneciera en ese estado de vida el confort no es parte de tus estructuras espirituales el confort no es parte de tu diseño y de tu ADN eres hecho para renovar y para transicionar el poder de la innovación hay un principio que establece que la diferenciación del líder y los seguidores está en la innovación cuando tú entiendes que ha llegado el cambio sencillamente cedes al tiempo el espacio que tienes que ceder para poder experimentar la nueva dimensión que Dios ha determinado para ti permítame citarle y revelarle los misterios y los códigos que hay escondido en la naturaleza por ejemplo en el reino vegetal encontramos un principio muy interesante los árboles están sometidos a las diferentes estaciones todos los árboles todos los árboles quisieran estar en la primavera quisieran estar en la temporada de la primavera de manera permanente eso es un símbolo de bienestar es un símbolo de riqueza es un símbolo de refrigerio de estabilidad de acomodo bueno pues porque es una temporada o es una estación donde todo fluye bien todo fluye de manera positiva pero necesariamente las estaciones tienen que cambiar y es necesario que lo hagan entonces los árboles sencillamente al no poder cambiar las estaciones y permanecer en el estado de la primavera pues entienden que el cambio ha llegado viene el verano se aproxima el otoño y luego el invierno pero hay una estación es la estación yo diría la más dolorosa y frustrante que pudiera vivir el árbol y en metafórica o en simbología vivir el ser humano ¿cuál es? el otoño porque el otoño es la etapa donde el árbol pierde sus hojas en otras palabras es la etapa donde el árbol experimenta pérdidas y nadie quiere experimentar pérdidas las pérdidas traen consigo dolor las pérdidas significan frustración las pérdidas significan debilidades la pérdida tiene que ver con tener que uno abandonar o soltar aquello que por años hemos sostenido sin embargo cuando los árboles pierden las hojas sencillamente están abriendo un portal dimensional escuche esto porque es muy interesante están abriendo un portal dimensional que le está dando la oportunidad le está dando la capacidad de volver a renovarse es un tiempo de renovación interna yo creo que hay gente en este día que Dios está hablando con ellos y les está diciendo en vez de estar llorando por lo que perdiste en vez de estar lamentándote por lo que se quedó en el pasado enfócate en la nueva oportunidad que la vida te está brindando pese a la crisis y al nivel de incertidumbre que estás experimentando los árboles pierden las hojas pero permítame decirle que la pérdida de las hojas no es una pérdida permanente o definitiva lo que significa es que las hojas van al tronco pasan a otra etapa de la vida del árbol sencillamente el árbol pierde las hojas ellas caen y van a las raíces allí con las diferentes lloviznas o chubascos que caen experimenta el reino vegetal lo que ocurre es que el árbol desprotegido porque ha perdido sus hojas utiliza los nutrientes de las hojas para poder absolverlo fortalecerse y esperar la otra estación entonces el árbol no se rinde el árbol no se queda de brazos cruzado el árbol utiliza su capacidad de absolver los nutrientes para aprovecharse de la pérdida que tuvo de las hojas entonces pudiera decir que en la vida nada es pérdida si sabemos sacarle los nutrientes voy a volver a repetirle este principio porque usted necesitará entender alguien que ha atravesado una situación matrimonial una pérdida de un empleo una pérdida financiera una quiebra de un negocio alguien que ha experimentado un cambio abrupto y que por consiguiente le ha hecho perder cosas muy valiosas algo que de repente te malca algo que de repente te hace tambalear algo que de repente te hace llorar y sin razón aparente o alguna de pronto te golpea y te deja tirado en la lona yo quiero que usted entiende en este día que hay algo que Dios está hablando en su corazón y lo que Dios está hablando es de cambio y de transiciones no se quede de brazos cruzados y entiende este principio que le voy a volver a repetir en la vida nada es pérdida si sabemos sacarle los nutrientes se puede sacar nutriente de las situaciones más abrumadoras se puede sacar nutriente de las crisis más severas se puede sacar nutriente de esas relaciones que no funcionaron de esos matrimonios en turbulencia de esos hogares, hijos rebeldes de esas crisis financieras bancos situaciones de quebradas yo te puedo establecer en este día y te puedo afirmar en este poderoso momento que en la vida nada es pérdida si sabemos sacarle los nutrientes está ofreciéndote una nueva oportunidad la vida a pesar del golpe que te ha sobrevenido está diciéndote suelta la costumbre y suelta el confort porque lo que quiero hacer contigo no tendrá precedente Dios está preparándote la plataforma para experiencias inigualables oh, estoy hablándole a alguien que ahora mismo necesita volver a levantarse tras la caída tras el golpe tras esa dolorosa situación voy, voy, voy a establecerte otro tercer principio el golpe pudo haber sido doloroso pero jamás definitivo el golpe pudo haber sido muy, muy, muy fuerte pero jamás, jamás definitivo usted tiene dos opciones o se queda en la lona tirado mirando los ojos y las voces de todo el mundo frente a usted diciéndole levántate, levántate, levántate o usted se queda de brazos cruzados lamentando el golpe que le derribó y permítame decirle que el golpe que derriba al boxeador no es el golpe más fuerte es el golpe que no ve venir porque lo que tú no esperas ese es el golpe que hace triza tu vida ese es el golpe que te hiere ese es el golpe que te lanza la lona de repente unos papeles que te llegan del divorcio un resultado médico negativo unos diagnósticos médicos que no esperaba la noticia de la pérdida de un ser querido son los golpes que la vida nos sobreviene pero de repente no podemos evitarlo hay cosas que son como agua entre los dedos y yo quiero que usted sepa que aunque la vida nos venga con golpes de esa manera también nos vienen con nuevas oportunidades y yo creo que este es un tiempo de nuevas oportunidades el versículo que hablamos o que leímos hace un momento trata específicamente de algo parecido Pablo les está hablando a la iglesia en Roma y les está hablando a un grupo de griegos en otras palabras a la iglesia que estaba compuesta por judeo cristiano y también por griegos gentiles y Pablo les está diciendo no os conforméis esta palabra conforméis a este siglo tiene que ver con no adaptéis o no se queden en un estado de confort en esta temporada siglo es la palabra griega que tiene que ver con un tiempo equi o con una temporada equi está hablando de una dimensión temporal en la cual Pablo les está motivando a que ellos sean removidos y salgan del confort en el que ellos por años habían estado dice no os conforméis sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento y es aquí hay dos palabras que me llaman la atención la primera es la palabra transforméis que es la palabra griega para metamorfosis que tiene que ver con una transformación valga la redundancia exterior tiene que ver con un cambio exterior por medio de la renovación de vuestro entendimiento aquí está el punto y aquí está la clave Pablo dice que el medio para la transformación es la renovación de vuestro entendimiento que tiene que ver con las estructuras pensantes la palabra renovación en el griego es anacainosis que tiene que ver con un cambio de mentalidad porque Pablo condiciona la transformación a una renovación en las estructuras pensantes porque somos lo que continuamente pensamos tu cerebro va a emitir un movimiento y una acción conforme a lo que el pensamiento le dictamine si no cambiamos nuestra manera de pensar entonces no cambiaremos nuestros hábitos y si no cambiamos nuestros hábitos seguiremos haciendo lo mismo y viviendo de la misma manera y yo quiero que alguien entienda en este día que Dios está estableciendo principios del reino en su vida Dios te está diciendo no te lamente por lo que perdiste no te lamente por lo que estás pidiendo ahora mismo por la incertidumbre que ahora mismo te estás ropando por los niveles de angustia de crisis y por los quebrantos por los cambios abruptos que has experimentado Dios está trayéndote a una nueva temporada Dios te está trayendo a un nuevo nivel y alguien necesita entender esta palabra lo que ayer no funcionó lo que ayer no produjo nada en ti era porque no era parte de tu diseño todo lo que es parte de tus estructuras espirituales será cambiado será removido pero permanecerá a tu lado así que lo que no quiere experimentar cambio tienes que decirle contigo o sin ti yo me voy a mi próximo nivel contigo o sin ti yo me voy a mi próxima dimensión hay momentos en la vida que tiene que arriesgar cosas y sacrificar cosas para poder experimentar lo glorioso de Dios en lo adelante jamás usted podrá experimentar una transición si no ha cambiado su hábito de pensar tiene que entender el mover de Dios para el momento gloria al Señor bendigo la gente que ahora mismo está concibiendo y recibiendo esta palabra porque me parece que hay personas ahora que están de aquel lado y están siendo impactadas porque saben que han vivido cambios y los cambios han producido pérdida han provocado pérdidas y a lo mejor has llorado continuamente por aquellas pérdidas pero no tienes que condenarte a las consecuencias de ellas darte una oportunidad en eso consiste la vida vuelve y ábrele los brazos a una nueva temporada en tu vida vuelve y ábrele los brazos dale la bienvenida te voy a decir algo dale la bienvenida prepárate para que le des la bienvenida a una nueva etapa en tu vida nunca jamás conocerá el potencial del futuro sin antes desconectarte del pasado y usted necesita entender si usted continuamente habla del pasado dentro de su presente el futuro no le dará la bienvenida escuche porque porque el futuro dirá de usted usted no es un buen consejero usted no es una buena clave ni una buena pieza usted no es un buen compañero usted viene hablando del pasado usted está disgustado con el presente no hay razones para yo brindarle una oportunidad y este es el momento de usted llenarse de optimismo de valor y decir he aprendido de mi pasado estoy entendiendo los procesos de mi presente pero no me voy a conformar voy a seguir hacia adelante como dijo Pablo una cosa hago y es que yo olvido lo que queda atrás me extiendo a lo que está en lo adelante me extiendo a lo que está en mi porvenir lo mejor está por venir hoy te vine a decir esta palabra remática esta es la palabra remática para ti en este momento lo mejor está por venir lo mejor está por venir lo mejor está por venir la mejor temporada de tu vida el mejor tiempo profético de tu vida todavía no ha llegado está esperando por ti que te decidas haz que te levantes y digas voy a emprender un nuevo viaje voy a emprender un nuevo negocio voy a establecer nuevas pautas el fracaso del ayer no me va a dejar acostumbrado a este nivel el fracaso del ayer no me va a llevar a un estado de confort no tengas miedo por lo que ha de venir Dios está de tu lado Dios está contigo Dios está con tu familia Dios está con tu casa Dios está en tu negocio Dios está en tus emprendimientos y el Señor está dispuesto a bendecirte yo quiero que alguien gloria sea el nombre del Señor entienda esta palabra que el Señor está trayendo a su vida el problema no es lo que no llega sino la manera en que lo recibimos este es un cuarto principio que yo quiero que usted lo abrace en esta hora y repítalo conmigo el problema no es lo que no llega sino la manera en que lo recibimos si lo recibes conforme a tus frustraciones si lo recibes conforme a tus pesares no habrá buena bienvenida abre los brazos a lo que ha de venir recibelo acóplalo climatizalo a tus estructuras y todas las pérdidas tendrán nutrientes en la vida nada es pérdida si sabemos sacarle los nutrientes sécate las lágrimas y levántate nuevamente porque se ha preparado una nueva dimensión para ti estoy hablándole de un salto cuántico sobre el tiempo estoy hablándole de un salto cuántico sobre el tiempo es trascender el tiempo y el espacio es trascender el contexto de la actualidad tú no eres tu contexto tú no eres tu experiencia pasada tú no eres las voces extrañas y negativas que la gente emiten sobre ti eres el diseño más sofisticado que fue organizado desde la eternidad y para la eternidad este es un tiempo de retomar nuevamente la línea y el tránsito y la ruta para tu destino profético este es el tiempo de volver a renovar tus pensamientos este es el tiempo de volver a crear ideas este es el tiempo de volver a soñar tiene dos opciones o quedarte o quedarte acostumbrado al contexto de la actualidad o quedarte frustrado lamentando el doloroso golpe en la lona frustrado llorando por lo que no pudiste lograr o le volver a levantar la cabeza con más determinación con más fe y optimismo aferrado siempre a Dios creyendo que pese a los niveles de incertidumbre que pese a las vicisitudes y que pese a los frustrantes momentos vamos a salir a camino y vas a salir adelante dale una nueva oportunidad a tu vida a tu familia a tu negocio a tus ideas este es un tiempo que Dios te brinda para que vuelvas a soñar este es un tiempo que Dios te brinda para que vuelvas a crear este es un tiempo que Dios te brinda para que vuelva a levantarte con más determinación y decir lo que ayer no pude lograr hoy lo voy a lograr con nuevas ideas permítanme citarle uno de los hombres más prolíferos en términos de tecnología el científico y prolífero inventor Thomas Edison quien en su momento más álgido pudo experimentar un gran desafío en sus planes e intentos de descubrir los códigos de las bombillas dice la historia que en un momento se le quema el laboratorio aproximadamente a las 5 de la madrugada dice que el niño corre tras el fuego se queda detenido y mira lo que estaba pasando dice que el padre le sigue atrás y cuando el niño ve al padre empieza a llorar y a decir llaman los bomberos Thomas Edison se queda paralizado mirando maravillosamente el fuego que estaba siendo emitido por todos los inventos que estaban en su laboratorio y como el fuego despiadadamente devoraba el laboratorio internamente algo se deprendía dentro de él el niño le decía ¿por qué te quedas de brazos cruzados y no haces nada para apagar el fuego? a lo que él le contesta a su hijo y le dice mira este fuego porque nunca jamás lo vas a volver a experimentar el fuego que estás viendo ahora está quemando cada uno de mis errores el fuego que ahora mismo estás mirando está quemando cada uno de mis intentos fallidos yo vine a hablar con mucha gente aquí hoy que al igual que Thomas Edison le den la mirada al fuego que ha devorado todo aquello que usted ha amado por años dele una última mirada al fuego que arde en sus ideas dele una última mirada al fuego que arde en sus estructuras porque cada uno de sus errores están siendo quemados nunca más volverá a experimentar aquello que está provocando un cambio y una transición en usted cuando el diablo vuelva a ver el lugar donde usted estuvo no le va a encontrar habrá trascendido cuánticamente una dimensión en el tiempo oh my god oh my god oh my god oh my god hay gente que volverá a ver la ceniza donde se quemaron tus ideas pero entenderán y conocerán que la base de tu caída es la plataforma de tu levantamiento y hoy yo quiero decirle a alguien que cambie su manera de pensar que cambie su manera y su óptica de ver la vida que como el niño cual proceso en la vida le va llevando de etapa en etapa en momentos distintos va cambiando su espectro visual su sentido cosmológico de ver la vida va cambiando y va cambiando de perspectiva relativamente hasta que en la vida llega un punto donde las cosas que anteriormente le afectaban ya no le afectan yo vine a hablar con gente que Dios está produciendo en ello madurez Dios está produciendo en ti madurez porque tú tienes que estar listo y preparada preparado para lo próximo que ha de venir Pablo dice en su carta el niño mientras tanto es niño en nada difiere del esclavo y eso me llama la atención este contexto porque yo digo como es que un niño legítimamente heredero de todo siendo un príncipe y teniendo sangre de realeza en nada difiere del esclavo pero lo que Pablo está estableciendo es un principio muy poderoso Pablo está diciendo que el niño no difiere del esclavo porque sencillamente no tiene la capacidad de madurez para administrar asuntos del reino entonces el niño tiene que estar sometido a una serie de cambios y transiciones para ir experimentando por etapa las enseñanzas que la vida le trae solamente solamente podrá estar el niño capacitado y preparado para administrar asuntos del reino cuando haya entendido las lesiones que la vida le ha de otorgar entonces por eso hay gente que Dios está provocando en ellos cambios abruptos de repente un removimiento donde tus estructuras se ven desafiadas es de repente cuando Dios te toma y te mueve del lugar sin ni siquiera tú percibir lo que está sucediendo y está pasando pero si Dios está provocando cambios si Dios está provocando transiciones en tus estructuras en tu finanza en tu relación hay desafíos que van a venir para tu mejoría te aseguro te aseguro que a partir de este momento cuando entiendas el propósito de los cambios y la transición lo que antes te afectaba ya no te afectará lo que antes provocaba en ti dolor ya no te dolerá lo que antes te provocaba tristeza ahora va a producir alegría lo que antes te hacía llorar ahora te hará reír lo que antes te hacía tambalear ahora será pan comido para ti la pérdida de algo no es una pérdida definitiva lo que significa que te están preparando para la próxima temporada te están preparando y te están preparando para lo próximo que ha de venir yo quise establecer principios del reino en este contexto o más bien en este versículo tan emblemático y tan significativo del apóstol Pablo cuando dice renueven sus estructuras pensante para que pueda experimentar una transición señores estamos viviendo una epidemia de inseguridad una crisis sanitaria que ha devastado la economía a nivel mundial a nivel global la gente está siendo impactada quien podría imaginar que tan solamente unos meses atrás quien hubiese podido imaginar hace unos meses que grandes aerolíneas de grandes aeropuertos cerraran sus puertas que las estructuras económicas a nivel global fueran tan desafiadas como para que hubiera una gran recesión económica a nivel mundial quien hubiese podido imaginar que el mundo entraría en un cambio abrupto y en un gran desafío que le lanzaría no solamente a una recesión económica sino a un desbalance en las estructuras en todo el sentido en términos económicos en términos financieros en los gobiernos y las élites en términos de hidrocarburo en el reino mineral en el reino vegetal todo ha sido impactado y todo ha sido afectado por una gran crisis sanitaria pero nunca en la Biblia llegó una crisis que no trajera consigo una gran oportunidad estoy diciéndole que estamos ante una gran situación que nos ha desafiado a todos y que por consiguiente ha provocado un cambio es ese cambio que quizás todos necesitábamos yo quiero hablar de la iglesia que está ahí mirando yo quiero hablar de la gente que está ahí mirando esta crisis vino a traernos y a decirnos algo Dios vino a hablarnos algo a través de esta pandemia del COVID-19 Dios nos está trayendo un mensaje Dios nos está revelando un código hay una llave que se nos está siendo entregada para abrir portales dimensionales yo creo que a partir de esta etapa sin precedente en términos de esta crisis sanitaria que estamos viviendo usted jamás volverá a ser el mismo la tierra jamás volverá a ser la misma porque vienen cambios no solamente en las estructuras cuánticas sino que vienen cambios espirituales a partir de este momento usted volverá a ser más agresivo posiblemente Dios levante una generación a través de esta situación y de este cambio abrupto que gente que antes lloraba por cualquier cosa hoy volverá a tomar la espada en la ciudad se levantará y dirá todavía guerrero de Dios no me voy a rendir tan fácil por lo que diga el diablo o por lo que digan dos o tres sino que usted volverá a levantarse como la iglesia de antes con mayor determinación a decir que aquí volverá un avivamiento a decir que volveremos a remontarnos sobre las alas de la crisis que no ha golpeado no nos quedaremos de brazos cruzados como iglesia sino que volveremos a volar sino que volveremos a ser nación sino que volveremos a ser potencia sino que volveremos a ser el centro del átomo del núcleo de la gloria del padre masaya aquí a la masaya estoy hablando con gente que hoy han vivido situaciones dolorosas producto de esta situación sanitaria pero usted está obteniendo a la misma vez la más grande oportunidad de su vida para volver a volver a idealizar para volver a soñar para volver a emprender negocios para volver a generar riquezas en el reino esta crisis sanitaria este cambio abrupto que la tierra y que la vida ha experimentado la tierra le decía la tierra gira 1200 millas por hora y nosotros no lo podemos percibir y así se presentan los cambios pero en la biblia ningún cambio llegó de forma aleatoria todo estuvo armoniosamente organizado por Dios yo pienso que esto ha sido direccionado por el Padre porque el Señor quiere traer una reforma Dios quiere traer una transformación a su iglesia Dios quiere traer una transformación a tu vida y tiene dos opciones en estos momentos tan desafiantes tiene dos opciones la palabra crisis en chino tiene dos significados dice desgracia pero también significa oportunidad tiene dos opciones o tomar la vía de la desgracia y rendirte o tomarlo como la mayor oportunidad de tu vida yo pienso que este momento hay gente que están siendo quebrantadas por el poder de su espíritu yo pienso que estamos siendo preparados para un gran avivamiento Jonathan este tiempo profeta y hombre de Dios que están aquí está siendo diseñado del corazón del Padre no nos quedaremos como estuvimos de brazos cruzados en este tiempo yo sé que Dios está permitiendo esta devastación esta crisis esta ola este tsunami en términos de salud para traernos un mensaje para entregarnos llaves del reino vamos a levantarnos con mayor determinación nos vamos a levantar con mayor fuerza no nos vamos a quedar de brazos cruzados ni rendidos el Señor está contigo como poderoso gigante yo quiero que tú abraces esta palabra remática que quiero traerte de parte del Señor en esta hora el fracaso es ir de el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder jamás el entusiasmo jamás pierdas la capacidad de poder volver a crear de poder volver a soñar y de poder volver a levantarte de nuevo este es un tiempo poderoso que ha sido puesto en el corazón de Dios para ustedes ha sido diseñado en el corazón del Señor en su mente en su mente y en sus pensamientos tú no eres lo que tu fracaso te ha dicho que eres no eres lo que la gente hasta hoy ha dicho de ti eres lo que ya el Señor habló de ti y permíteme decirte que aunque estés experimentando tu peor momento tu peor temporada lo mejor está por venir lo mejor está por venir hemos sobrevivido a otras crisis hemos sobrevivido a otros desafíos yo sé que hay alguien que tiene que repetir esta palabra conmigo y abrazarla y si alguien está a su lado de aquel lado y si usted está solo con quien quiera que usted esté usted tiene que repetir esta palabra he vivido desafíos anteriores he vivido incertidumbre en tiempos pasados he vivido peligros espadas he vivido ataques feroces he experimentado situaciones adversas he vivido cosas peores que esta y la he sobrevivido esta también la vas a sobrevivir esta también la vas a atravesar con éxito con el ciento por uno con cien con optimismo con esperanza esta también la vamos a vencer no nos vamos a quedar postrado no nos vamos a quedar postrado voy a olvidar lo que pasó atrás y voy a extenderme en lo adelante porque es más glorioso lo que tengo en lo adelante que lo que se ha quedado detrás de mi espalda así que en el nombre poderoso de Jesús hoy te digo que vienes se abre un nuevo tiempo para tu vida se abre un nuevo tiempo para tu casa y tu familia se abre un nuevo tiempo para tus finanzas y tus negocios vamos a cambiar la manera de pensar y de ver la vida porque Dios está con nosotros yo pienso que aquí hay gente que este es un tiempo donde Dios se ha levantado a tu favor donde Dios se levanta a tu favor a pelear por ti donde Dios se levanta a tu favor a pelear por tus negocios donde Dios se levanta a tu favor a pelear por tu matrimonio lo que pensaron que ibas a quedar en vergüenza el Señor te dice no quedarás en vergüenza porque si te he traído hasta aquí entonces tengo el compromiso y la responsabilidad te dice el Señor para llevarte al cumplimiento de mis propósitos cambia los pensamientos y vas a cambiar tus hábitos vas a cambiar tu manera de ver la vida vas a cambiar tus estructuras pensante lo que ha producido en ti caídas también va a producir levantamiento yo quiero establecer algo muy sorprendente que me ha marcado en la historia de mi vida algo que tiene que ver con algunos principios de medicina la ciencia de la medicina es que cuando yo era niño yo pensaba que las vacunas tenían un contenido totalmente distinto a la enfermedad que me estaba matando cuando me iban a proporcionar una inyección yo pensaba que la inyección que me estaban proporcionando a mi cuerpo era totalmente distinta a la enfermedad que yo había contraído luego entonces me fui dando cuenta que la enfermedad y que la inyección no eran más que microorganismos y bacterias de igual naturaleza que habían sido creados para contrarrestar la enfermedad en el año 1800 el médico Edward Joner patentiza e inventa los asuntos de la vacuna algo me impactó y algo me quebrantó cuando yo pude analizar esto es que las vacunas tenían un contenido patógeno del mismo o de la misma naturaleza de la enfermedad de microorganismos y bacterias entonces preguntaba un doctor le decía ¿cómo es posible? ¿cómo es esto? no entiendo que la inyección tenga contenido tenga estructuras del mismo virus que me está matando pensarán matarme será me decía no lo que pasa es que nadie conoce más el virus que el mismo el virus que me afecta y que me estaba matando estaba creando una especie de anticuerpo estaba creando una especie de diríamos sanidad para mi cuerpo que estaba siendo afectado y algo me impactó es que lo que mañana lo que ayer te hiere hoy te sana lo que hoy es tu peor desgracia mañana es tu más grande oportunidad lo que hoy te hace llorar mañana te hará reír no te avergüences de los microorganismos y bacterias que llegan en la vida para afectarnos para herirnos porque a la misma vez activan nuestro sistema inmunológico yo quiero que tú quedes con esta palabra porque estoy para terminar a alguien le están activando su sistema inmunológico están activando tu sistema inmunológico están te lo voy a repetir la enfermedad la experiencia que está viviendo la situación que está viviendo no vas a volver a repetirla porque están activando tu sistema inmunológico no lo vas a volver a repetir cuando éramos niños decíamos si te dio tal enfermedad no te asuste te le puedes pegar a fulano puedes jugar con los niños preguntábamos pero por qué nos decían los grandes y los que sabían porque no te va a volver a dar si ya te dio esa enfermedad no te va a volver a repetir yo creo que por eso han llegado en la vida microorganismos y bacterias para activar nuestro sistema inmunológico es por eso que hay cosas que hemos vivido en el pasado que no la volveremos a vivir en el presente sécate las lágrimas levanta la cabeza y dale gracia a las bacterias y a los microorganismos que han llegado a tu vida para activar tu sistema inmunológico y esos sistemas inmunológicos son experiencias del pasado que nos hacen levantar la mirada y el pie frente a los tropiezos del presente para nunca jamás volver a cometer los mismos errores y te estoy diciendo de parte del Señor dale gracia a todo lo que ha activado tu sistema inmunológico no jamás lo lleve dentro de ti jamás permita que haya un rincón en tu vida y en tu interior para las experiencias las parejas las relaciones truncadas del pasado no son importantes para llevar un espacio dentro de ti nada es importante ninguna experiencia del pasado negativa es tan importante como para llevar un espacio dentro de ti levántate nuevamente perdona lo que tienes que perdonar dale paso a lo que tienes que darle paso y bríndate una nueva oportunidad en la vida el mañana te espera el futuro es más glorioso el presente te da la oportunidad de que sane las heridas de que sane los pensamientos hay heridas que sanan y esas heridas que sanan son aquellas que provocaron en ti lágrimas muchas lágrimas como no te imaginas así que en el nombre poderoso de Jesucristo alguien le estoy invitando a que se dé la oportunidad más grande de su vida sécate las lágrimas y vuelve a soñar levántate porque lo mejor está en lo adelante no nos vamos a definir por un fracaso nuestra vida no está definida por una experiencia del ayer no estamos siendo definidos por algo que no pudimos lograr no estamos siendo definidos por algo que no pudimos alcanzar lo que nos define a nosotros no son vivencias del pasado sino los diseños originales del plano de Dios que ha sido entregado en nuestras manos y como diría un gran clásico pensador no podemos cambiar las estructuras del pasado pero nuestra mañana está en nuestras manos no podemos borrar las páginas de nuestras experiencias negativas pero las de mañana están en blanco el lápiz está en nuestras manos vamos a volver a escribir nuestras historias vamos a volver a escribir y a plasmar a pautar las directrices de nuestro éxito a dibujar el tránsito a dibujar la ruta de nuestro porvenir en el nombre poderoso de Jesucristo te marco con esta palabra vamos a dar un salto cuántico sobre el tiempo vamos a trascender las leyes naturales vamos a desafiar el cosmos vamos a desafiar la materia vamos a desafiar lo estructuralmente elemental vamos a desafiar toda la estructura que podemos palpar y ver vamos a cambiar todo lo que nuestras manos pueden palpar y nuestros pies pisar nuestros pensamientos tienen el poder de cambiar la materia la materia no crea materia lo incorporal crea lo corporal solamente eso se puede lograr a través de las estructuras pensantes un salto cuántico sobre el tiempo es trascender el tiempo y el espacio es hacer lo que Cristo hizo cuando se le apareció a los discípulos sobre el mal dio un salto cuántico sobre el tiempo y a pesar de que le dio una gabela de 25 estadios uno aproximadamente 5 kilómetros le dijo váyanse adelante a la cuarta vigilia 9 horas después de gabela se le apareció a ellos frente a ellos andando sobre el mal y le dijo aquí estoy con ustedes deja que el que se quiera ahí delante se vaya preocúpate por conectarte con la presencia y la gloria que te hace trascender el espacio y el tiempo y te hace llegar con lo que se fueron delante usted está escuchando esto este asunto eso es dar un salto cuántico sobre el tiempo la gloria te preserva la gloria te conserva y te hace estar en la fiesta cuando todo el mundo pensó que ibas a llegar tarde en el momento en el punto en la hora y en el tiempo correcto nadie se te ha adelantado cuando tú estás en la gloria porque la gloria te hace trascender el tiempo y el espacio 25 estadios de delantera Jesús le dijo váyanse alante cuarta vigilia le dijo hola como están prepárate para que le dé un saludo a la gente que se fueron delante Dios está contigo este otro tema Jonathan que significa que el título es un salto cuántico sobre el tiempo y tiene 11 dimensiones y 15 leyes tiene 5 principios y esto hay un día que desalmarlo porque esto es muy fuerte y no me va a haber tiempo para poder establecerse el odio para que usted aprenda a crear de lo incorporal lo corporal para que usted nunca la materia alterará la materia jamás la materia no altera materia usted está provocando cambio por eso los discípulos duraron aproximadamente 5 horas navegando y peleando con el viento y nunca salieron del mismo lugar porque la materia no crea materia Jesús se fue a orar oró aproximadamente 9 horas entonces vino en la gloria y en la presencia y trascendió la materia y le dijo aquí estoy ellos dijeron un fantasma dijeron un fantasma muchos han creído que es mentira fue verdad había un fantasma porque en el contexto griego la definición para fantasma es la aparición de un espíritu de un cuerpo que ya no está el hombre no estaba ahí estaba en una quinta dimensión nadie camina sobre las aguas si no ha muerto primero solo los muertos usted tiene que entender esto el que está allá de aquel lado hay gente que tiene que morir a lo material porque la materia nunca afecta a la materia la materia jamás repito afectará a la materia las leyes son amigas de la materia y la materia son amigas de las leyes para poder violentar las leyes hay que ir por encima de ellas entonces usted tiene que entender la quinta dimensión y ahora tan mal luego vamos a traer este asunto así que yo quiero estar orando alabados el nombre del señor por la gente que está mirándonos y ahora vamos a traer este asunto y ahora vamos a traer este asunto